¿Qué es la enfermedad coronaria? Estudios e información que nos permite con toda certeza tratar este problema y Guatemala no ha sido la excepción. A partir de 1960 para el 80 hubo introducción de estudios de enfermedad coronaria de casuística. Del 80 para el año 2006 se hicieron estudios bastante serios que redescribieron la incidencia de la patología en el país. Y actualmente tenemos estudios muy importantes que trataremos en este segundo módulo. Entonces decía que los antecedentes son que en la década de los 60 patólogos guatemaltecos participaron en un estudio que se llamó Estudio Geográfico de la Aterosclerosis. En este estudio se demostró la presencia de aterosclerosis en población guatemalteca de un nivel socioeconómico medio y bajo. El cual aunque menor intensidad que en otras áreas o regiones era ya alto y a niveles insospechados en el país. Poca atención se le prestó a estos resultados y el paradigma no dejó aplicar objetivamente los hallazgos. En ese entonces la enfermedad aterosclerótica del corazón consideraba tema de salud pública el país. No podía estar presente en una población azotada por el hambre, la diarrea y la malnutrición. Era patrimonio exclusivo de las sociedades económicamente poderosas y afluentes. Pero desde la incorporación de los primeros cardiólogos a Guatemala se demostró varias cosas muy importantes. Primero la alta prevalencia de tabaquismo y de alteración de lípidos y patrón familiar en los pacientes afectados de aterosclerosis en el país. La alta correlación de un consumo de grasa animal, diabetes, hipertensión y sedentaridad, tabaco y alta prevalencia de aterosclerosis en la ciudad capital. Y mayor incidencia de enfermedad aterosclerótica del corazón en descendientes con pacientes de aterosclerosis. Todos estos hechos fueron documentados con trabajos efectuados, básicamente trabajos de tesis y trabajos de cardiólogos. El riesgo coronario en Guatemala. El estudio de la patología cardiovascular de Guatemala fue un esfuerzo de la Asociación Guatemala de Cardiología de 1987 a 1990 que constituyó en tres fases. Primero la elaboración de la historia de la cardiología en Guatemala, que se las recomiendo, es un estudio verdaderamente precioso y único que tiene todo el contenido histórico del desarrollo de la cardiología en el país. Está contenido en la monografía de la cardiología guatemalteca. La recopilación de todos los trabajos publicados en cardiología hasta 1990 y luego los antecedentes. En la segunda fase constituyó un estudio prospectivo abierto, una encuesta de prevalencia de enfermedades cardiovasculares por 42 cardiólogos en tres hospitales públicos, una entidad autónoma, nueve clínicas privadas y tres hospitales privados. En total, una evaluación de 10 mil pacientes. La fase 3 fue un estudio de campo efectuado en cuatro comunidades del país. San Juan, Zacatepeque, en donde la Facultad de Medicina de la Francisco Marroquín participó con sus estudiantes y cardiólogos. La comunidad de la Esperanza, Quetzaltenango, la Democracia Escuintla y Estanzuela Zacapa. Se evaluaron en un estudio de campo 3 mil pacientes y este es el gran resultado. Este estudio nunca había sido efectuado en el país y no ha vuelto a ser repetido en la forma en que lo describí. Pero en este estudio se comprobó que en estos 3 mil pacientes el primer diagnóstico fue hipertensión arterial. Lo ven ahí señalizado con un asterisco en la columna 1. El segundo fue cardiopatía hipertensiva, es decir, hipertrofia y fallo cardíaco asociado a hipertensión arterial. Y el tercer lugar, enfermedad coronaria. Y se hizo entonces, coincidentemente, hubo auge en ese tiempo y se estudió el colesterol en San Juan, Zacatepeque. Un joven médico de la Universidad Francisco Marroquín se trasladó a vivir tres meses en San Juan, Zacatepeque y se muestrió a 100 adultos de raza indígena Cachiquel y les midió su perfil de lípidos, su colesterol específicamente. Y se encontró, interesantemente, que el promedio era de 189 miligramos por ciento. Un cambio, ustedes ven ahí en el país, hay algunos departamentos que están más delineados, como Altavera Paz, Quiché, Huehuetenango, Antigua y Chiquimula, me parece. Y todos tienen un nivel menor de colesterol, pero esto fue efectuado por el INCAP en la década de los 60. Entonces, aquí en la ciudad capital emprendimos un estudio, también con jóvenes de la Universidad Francisco Marroquín, que presentaron trabajos de tesis con esto y se midieron 8 mil muestras de sangre en un hospital privado del país sin tener datos históricos y se obtuvo esta información. En ese entonces, 242 de colesterol todavía era normal. En la actualidad consideramos que 200 es la meta que debemos de tener. De tal manera que prácticamente toda esta muestra era dislipidémica. Pero aquí tenemos que 45 por ciento de las mujeres tenían colesterol entre 200 y 242. No voy a leer toda la gráfica, ustedes la tienen a disposición para verla despacito, pero es muy importante que vean que había por lo menos un 15 por ciento de personas que tenían niveles de colesterol que caen dentro del grupo de dislipidemia familiar. Niveles de 275 a 290 y había un 6 por ciento de mujeres que tenían colesterol entre 300 y 350 y un 5 por ciento con colesterol arriba de 400. Y eso pues demostramos en Guatemala que también había un grupo de personas que padecían de los lipios, muy importantemente, que era una afección bastante seria en el país y que había tanto en hombres como en mujeres grupos de pacientes que tenían colesteroles arriba de 240 e incluso colesteroles arriba de 400. Esto fue en 1989. Entonces nos fuimos a ver a un grupo de pacientes olvidados. Y eran nuestros niños y nuestros adolescentes. Y se hicieron estudios en escuelas urbanas del país de clase media y clase media baja en hombres y en mujeres. Y se les hizo un perfil de lípidos a estos adolescentes. Y esto fue un trabajo que hizo el doctor Eric Calderón, graduado de esta universidad, de esta facultad de medicina y ahora cardiólogo muy exitoso en el extranjero. Y demostramos que sí, que los niños ya tenían tendencia a colesterol alto, no muy marcada, no se identificó ningún caso de hipercolesterolemia familiar, pero ya había niños que tenían antes del desarrollo colesteroles en 180, que es ya alarmante para esa edad. Y en este cuadro, en donde se pueden ver los perfiles de lípidos completos con el HDL, LDL, triglicéridos y colesterol, se pudo observar que hay una tendencia a la hipertrigliceridemia y de preferencia a la hipertrigliceridemia en el sexo femenino en la etapa adolescente. Entonces, hay mucha educación por hacer en nuestras escuelas y en nuestras familias y en nuestros niños para prevenir la enfermedad coronaria. Es muy importante, entonces, puntualizar que 18% de estos adolescentes tenían su colesterol anormal y que 24% tenían anormal el índice de Castelli, que como ya dije es un índice muy grueso acuñado en el estudio de Framingham, pero sumamente importante para predecir enfermedad cardíaca en el futuro. Desde la elucidación del genoma humano ha habido un gran trabajo para todas las enfermedades y cardiología no se ha quedado estancada. Hay un gran interés por determinar los genes específicos que predisponen a enfermedad cardiovascular prematura o que la aceleran. Hay muchos estudios en curso, pero en la actualidad lo que sabemos es que el alelo E4 del gen APOE se asocia a elevación de colesterol y de beta-lipoproteínas y tendencia a sufrir enfermedades cardiovasculares. Y hay también un gen ECA que se ha asociado a hipertensión arterial y un gen E-NOS que tiene varios polimorfismos, los más importantes el G894T y el E4AB ligados a susceptibilidad de enfermedades cardiovasculares múltiples y otras patologías cardiovasculares que tienen base genética como la cardiomiopatía hipertrófica, de la cual se han descrito múltiples casos en el país, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, síndrome de QT prolongado, también ya se han descrito en el país estos cuadros y las cardiopatías congénitas que están en una actividad muy intensa para elucidar su patrón genético. Se puede ya optar para un screening genético o cardiovascular y determinar la propensión para enfermedad cardíaca en ciertas universidades de los Estados Unidos. El cambio de estilo de vida ha afectado a nuestra sociedad y será el motor de la epidemia de ateroesclerosis, a menos que se tome una acción inmediata en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar o en comunidad. Estos factores son tabaquismo creciente, sedentariedad, alto estrés psicosocial, violencia, desempleo, urbanización desordenada y pérdida de valores. Basta ver las páginas de la prensa todos los días. Lamentable cambio de la dieta, con un incremento de la grasa animal y vegetal inapropiada, sodio y dieta hipercalórica. Un alto consumo de alcohol. La sociedad guatemalteca a todo nivel y todo estrato social consume alta cantidad de alcohol y ignorancia de la población sobre los factores de riesgo. Pensando en documentar ese último factor, la Asociación Centroamericana y del Caribe de Cardiología, incluyendo a Cuba y la República Dominicana, efectuó una encuesta de conocimiento de los factores de riesgo sobre enfermedad coronaria en 9.000 centroamericanos. Un estudio epidemiológicamente sólido y conducido de forma muy profesional que determinó que los centroamericanos están mal informados al respecto de los factores que les pueden enfermar del corazón. De manera de un gran resumen, se supo que el 50% de estos encuestados no tenían conocimiento importante o alguno sobre la enfermedad coronaria y sus factores de riesgo, que el 34% tenían algún conocimiento y que el 16% estaban bien informados. Por consiguiente, hay un gran campo de acción para educar a la gente de Centroamérica en cuanto a las cosas que las pueden enfermar del corazón. Dentro de los factores que reconocían, la mayor parte de la población que tenía algún conocimiento era el colesterol y el estrés como factores de riesgo importantes. Luego la sedentaridad también. Pero curiosamente, al tabaco, la presión arterial y a la diabetes no las ligaban o no las unían importantemente a enfermedad cardíaca. ¿Cuándo son factores tan importantes en esto? Y este es un lugar en donde podemos educar mucho a nuestra población. El estudio de Villanueva fue un estudio crítico y que vino a solidificar todo el trabajo efectuado por el campo cardiológico previo. Este estudio de prevalencia de enfermedades no transmisibles, diabetes e hipertensión y sus factores de riesgo asociados conducidos en el municipio de Villanueva del año 2012 al año 2013 es muy importante porque la ciudad capital de Guatemala tiene un circuito alrededor extendido que se llama un circuito de ciudades que se llaman transitorias o de dormitorio porque la gente duerme ahí pero trabaja en la ciudad capital. Se tiene que transportar y comer lo que pueden comer y tiene muchos factores de estrés, etc. Este anillo periférico se ha documentado en los grandes países de Europa, México, Suramérica y Guatemala, pues no es la excepción. Este estudio fue muy bien conducido por el investigador principal, el doctor Manuel Ramírez, egresado de la Universidad Francisco Marroquín y actualmente uno de los investigadores principales del INCAP. En este estudio participó el Ministerio de Salud Pública, el INCAP y la OPS. ¿Qué se demostró ahí? Pues una alta prevalencia de hipertensión arterial en la población. Se clasificó a una persona con hipertensión arterial aquellas que presentaba una presión arterial mayor o igual a 140 milímetros de mercurio con diastólica de 90. Y la prevalencia de hipertensión fue del 13%, siendo más frecuente en el sexo femenino y en un grupo de edad mayoritario de 40 años para arriba. La diferencia entre hombres y mujeres no fue significativa. Es importante destacar que entre la población de hipertensos conocidos y nuevos del total de hipertensos fue de 44% que no sabían que eran hipertensos, siendo mayor el porcentaje de hombres, 63% dentro de ese grupo y 28% de mujeres. La hipercolesterolemia, de la cual ya habíamos hablado en un módulo previo, altamente prevalente en un estudio de 8 mil muestras en un hospital grande de la ciudad capital, también demostró alta prevalencia de hipercolesterolemia. Los niveles de colesterol que se aceptaron como normales fue de 200 para abajo, o sea que de 200 a 239, una cuarta parte de los habitantes de Vianueva tenían hipercolesterolemia, mientras que colesterol muy elevado, es decir, arriba de 250, 9.9%, siendo la prevalencia total de hipercolesterolemia el 34.6% y mayor en el sexo masculino que en el sexo femenino, igual en grupo etario mayor de 40 años. El tabaco, pues ya, ahí está, 16% aún fuman, ¿verdad? Y dentro de ellos los hombres de 20 a 39 años son los que más fuman. El gran resumen del estudio de Vianueva, pues es que 53% de la muestra hipercolesterolemica, 52.5% estaba en sobrepeso u obesidad, 19% tenían intolerancia a la glucosa, que es otro componente importante del síndrome metabólico que conlleva enfermedad coronaria, 17% aún fumaban, 8.4% tenían diabetes mellitus, y aquí recalco que solo México nos gana en esta estadística, y Guatemala es el segundo campeón en Latinoamérica de diabéticos nuevos, algo que debemos de preocuparnos mucho y parar. Y 37% tenían la circunferencia abdominal aumentada. Para no cargarlos tanto con esta información estadística, epidemiológica, pero muy importante, subdividimos este módulo en dos, así es que voy a continuar con esta información, espero que sea del agrado de ustedes, sí sé que les va a servir de mucho en su vida profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!